Yo soy de Sierra Herández, soy la vicedirectora de la Escuela 81. Hoy viajamos con un grupo de 32 alumnos y los docentes a conocer la capital, con la cual tenemos algunos alumnos que sí tienen conocimiento, que conocen la ciudad, pero la mayoría no. Bueno, quiero agradecer a la legisladora Rosana Fernández, que fue la que gestionó el transporte y organizó toda la visita que estamos haciendo hoy. Bueno, él nos preguntó qué necesidades tenía nuestra escuela y algunos de nuestros alumnos plantearon el tema del relleno del patio, los arreglos de los arcos, pidieron pelotas de fútbol, de vole, de handball, que es lo que ellos utilizan en los recreos y en las actividades de educación física. Bueno, el señor vicegobernador nos dijo que nos iba a dar el dinero para que nosotros podamos comprarlo, pero tengo que cumplir con ciertos requisitos de la documentación pertinente.